¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Acaso alguien dijo algo? No, ¿algo sobre una narración? No fui yo ¡Sí fui yo! Soy Tubi Jerry, un pistolero forajido Así que largo, monstruo, vuelve al acantilado Waylon, mi papá te necesita ¡Hey, Joe, cuidado! Terrorífico ¡He dicho largo! Ella es Honesta Joe, mi compañera del crimen Ella nunca miente Eres malo en esto ¡Oh, oh! Olvide que hacían eso ¡Ah! ¡Peatón secundario! ¡Cuidado! ¡Oh, no se preocupen! Solo estoy pasando por aquí Yo, ah, no tengo balas Igual Lo importante es de que luchamos juntos ¿Espera qué? ¡Wow! Soy mejor de lo que pensaba ¡Ah! Joe, ayúdame Solo bromeaba, tú hiciste todo ¡Ah! Aprendí la lección En realidad No aprendí nada ¡Ah! Ahí viene otro Ahora aprendí la lección Al doble Comisario Piña Entrega el dinero Y nadie saldrá herido ¡No tan rápido, tuve! ¡Alguien te ha vendido! ¡Oh! ¡Mi viejo compañero! ¿Qué rayos haces? ¿Eh? ¡Ah! ¿Recuerdas que esta ciudad está plagada de monstruos? Sí, ¿y por qué? Les disparé a 50 al inicio del video ¿50? Y no lloré No sospecho que eso haya pasado ¡Ah! Como sea Agradece que te ayude Soy Chupi Jerry Un pistolero ruin Nada bueno Una vez le disparé a alguien Por verme raro Y luego le disparé por morir Solo Haz que Vigilas Ok A A T ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Solo porque me aburría de dispararla a más sheriffs ¿En serio? Sí Y soy tan ruin que le disparé a mi propia banda Porque mi arma era tan pesada Porque tenía balas extras Y también distraje a una tonta araña Y el tiempo suficiente para escapar de su red ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Au! ¡Auch! Pero lo más importante ¡Impresionante! ¡Ah! ¿Cómo llegaste? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Parece que Cordy atrapó algo más que moscas. Hola, Janice. Hola, muerte misma. ¡Ja! Genial. ¿Qué tal si nos das al pequeño vaquero? Espera, ¿qué? Pero acabas de decir... Oh, vamos, Cordy, sé útil y vigila más presas o algo así. Y hablando de ser inútil, viniste a mi nido a buscar comida. Y voy a arrancar tu cabeza. ¡Ah, cierra el pico! Ella iba a comerme sin problemas hasta que ustedes llegaron. ¿Alguna vez pensaron que podría hacer algo mejor que solo vigilar? Espera, ¿hablas de... mí? ¿Quién? ¡Ah! ¡Lamento muchas cosas! Ustedes dos se verían mejor siendo unos charcos. Tú... me defendiste. ¡No! Creo que solo eran problemas personales. ¡Wow! ¡Eso fue! ¡Fue increíble! ¡Tú fuiste increíble! Yo iba a decir que solo fueron físicas cuestionables, pero sí, fue increíble. Espera, ¿en serio? Estaban en plan de... ¡Neeh! 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 Y tú estabas en plan de... ¡Ah! ¡Cierra el pico y... ¡Eso! ¡Tú te enfrentaste a ellos! ¡Quiero ser igual! ¿Qué? ¡Wow! ¡Ja, ja! Ah... no, no lo sé. Ah... la vida de un forajido no es fácil. Ah... pero... Fue muy genial lo que tú hiciste por tu propia cuenta. Lo haré. Haré lo que sea. Bueno, supongo que como viste lo genial que soy, entonces creo que no tengo otra lección. ¡Wow! ¡Woooh! Wow, los montajes son peligrosos Cordy, nunca pensé que en serio robamos Manos arriba, están rodeados ¿Qué? Pero yo no ¡No me llevan con vida! Pero estamos abiertos a opciones Cordy, esto se salió de control Está bien, lo tengo, no te defraudaré, lo prometo Será la muerte entonces Wailon ¿Qué demonios pasa aquí? Ay Dios, esto es malo Ey, aléjate de mi compañero Una vez le disparé a un hombre por... Muévete Oh Dios, por supuesto, lo siento Wailon, explica No, no es mi culpa Esta araña intentó comerme Adró tu sombrero Le mostraba ser pistolera en plan de... Ah, Joe, debiste verlo Matamos a un pterodáctilo gigante y a la muerte misma Bueno, la muerte misma no No puedes matar a la muerte Bueno, eso tiene sentido Es bastante obvio Obviamente, bueno, es como sea... Eh, ya entonces... Espera, ¿qué? Ok, mi sentido de acnido está un poquito oxidado Pero creo que quiere que Jerry tú le dé... Su sombrero ¿Bufonda? No me hagan caso, solo estoy cruzando la caga Ya me voy ¿Qué acaba de pasar? Entonces, ¿aprendiste tu lección o...? Ah... Ah... Yo, ah... Puedo al menos aprenderlo con un duelo Ah... Hazlo rápido Cordy, yo te mentí en todo ¿Qué? ¡Nada! ¡Vamos al duelo! ¡Hey, muerte! ¿Por qué no te metes con alguien de tu propio plano metafísico de tu existencia? Ahora prepárate, muerte Haré algo que debía ser la primera vez que nos conocimos Te voy a dar validación Verás, señor muerte misma, hoy tuve que aprender algo Vaya, me pregunto cómo le estará yendo Parece que en serio tiene el control de esto Y por eso la moreleja es de que si validas a alguien demasiado Puedes controlarlo a como se te pegue la gana Buen trabajo, muerte ¿Quién es una muerte linda? ¿Tú eres? ¿Tú te ganaste una estrellita, verdad que sí? Por favor, no me mates No, 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 espera Sabes, técnicamente si eres sheriff y proteges a la gente Serían menos muertos y menos trabajo para ti si es que lo piensas No aprendió nada Claro que yo salvé al pueblo Desearía que me dieran crédito por lo que rompí y apenas reparé Ahora, ¿quién quiere vigilar? ¿Estás bromeando? Soy demasiado genial para... Au, ok Yo igual Una vez vi algo y me distraje por tres horas La chica araña no vendrá Ey, Joe, por cierto Si el cargo del sheriff estaba libre ¿Qué le pasó al sheriff antes de la muerte? No sé Disparos Bandidos quizás El culpable nunca fue atrapado Fascinante ¿Qué le pasó al sheriff? El culpable nunca fue atrapado 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 Gracias por ver el video.